Estamos a menos de 30 días de iniciar la feria de San Marcos y todavía los comercios no se instalan. En el caso de la isla San Marcos, solo se aprecian algunas estructuras metálicas de expositores. Inicia la feria el 17 de abril y según datos preliminares, los primeros invitados llegarían a inicios de abril. Aquí la parte fuerte es la exhibición de ganado, palomas y aves exóticas. Para este año se prevé el arribo de ganaderías de Chihuahua, Monterrey, Sonora y Coahuila. En el caso de aves se tiene planeado la exhibición de palomas de varios países. También en la isla se tiene programado la instalación de exposiciones agroalimentarias donde se verán comercios de carne, queso y dulces. Ya se respira feria y por lo pronto las donas de la velaria ya lucen impecables, les dieron su lavadita. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.